Música Hemos rodado en el Parque María Luisa, en la Plaza España y en Triana, al lado de la Torre del Oro. Y la verdad es que esto significa mucho para mí, porque yo quiero que la gente vea donde me he criado y mis raíces, donde yo he estado. Música El rodaje del videoclip ha sido divertido, un poco costoso, porque son muchas tomas, muchas escenas, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien. Música Me ha gustado la parte en cuando bailamos la coreografía y en este momento, o sea, hoy, me ha encantado grabar en la plaza. Música 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 Me han dicho de todo, que era una buena, que muy bien, que vamos a comer en Europa como siempre y que vamos a ganar. Música 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 Música